La Consejería de Cultura y Turismo presentan en Castilla y León más del 10% del PIB y más del 10% de los trabajadores en activo. Por lo expuesto, nuestro objetivo fundamental en esta legislatura es la recuperación económica y la creación de empleo, como ya fijó el presidente Herrera. A este objetivo se unirán otros dos, garantizar la calidad de los servicios públicos dependientes de la Consejería, especialmente importantes en áreas como las bibliotecas, actividades culturales y patrimoniales, dado el número de usuarios, y profundizar en la cohesión territorial de la comunidad, aprovechando el carácter de la cultura, el turismo y el deporte como recursos no deslocalizables. La cultura y el turismo, activos fundamentales para el desarrollo económico y el empleo en Castilla y León, concertación institucional y participación público-privada, planificación estratégica, desarrollo y cohesión territorial a través de la cultura, el turismo y el deporte, internacionalización y promoción exterior, la cultura, el turismo y el deporte como servicios públicos y el español, activo esencial y herramienta de futuro. Gracias. 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 Gracias.